Y esto es el nuevo movimiento sonidero Grupo Los Múñecos Intenté llamar, me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar, tal vez Me estoy pasando mal, sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar, baby Conservo toda Vámonos en ese número de temas, nada más o menos Especial para toda la gente Toda la banda bailadora, chameadora Que esta noche nos está acompañando La gente de la Solombre y los San Visco de las Bellas Flores Venga la música cumbia Para acabar la gente de Michigan Joven de Boctizo Dalia, Ortega, Flores Felicidades Y compañeros papacitos Échale un poquito de cuch Un poquito de cuch Y ahora que ven las luces Que pasitas luces Y ahora que vengan las pantallas Intenté llamar, me cansé de esta soledad Toda la bandera, chameadora, bailadora Y enseñarme a amar Toda la bandera, chameadora, bailadora Me estoy pasando mal Quiero que voy a intentar Déjame tu cuerpo acariciar, baby Ya, 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 ya Nadie juzga mi vida Ya llegó el padrino de sonido Tanis Carrasco Muchas gracias Toda la familia Hernández ya presente Familia Coronel Para que baile El amigo Claudio La gente de La Soledad Marela La gente de Brooklyn hoy presente Con el chavazo bien perrón Llegó la familia Carrasco Toda la gente de Celgar La gente de La Heddon Asbury Park Échale Cush Un poquito de Cush DJ5 Hoy presente Diego DJ5 Yo digo sonido rey del 49 Venga la voz de Motorola Intente llamar Mi canción Venga la voz de Motorola La pata veladora Tal vez puedas enseñarme a amar Toda la rey de hermandía Toda la rey de hermandía Estoy pasando mal Yo no voy a poderlo sin tentar Déjame tu cuerpo acariciar De mí El amigo Conan El ingeniero Conan El ingeniero Conan En el sistema de eliminación Échale Cush Llegó la gente de Michigan Hasta Diercy Hasta Diercy Señor Vega Toda la gente de Celgar Toda la gente de Celgar ¡Vamos para la festejada! ¡Dalia Ortega Flores! ¡Sus papacitos! Gerardo Ortega Hortensia Flores ¡Dios mío que hablo a ellos! ¡Chabazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Vamos para los padrinos! Fernando Flores Eveline Martínez ¡Vamos para los padrinos! Luis Coronel Patricia Hernández Luis Sánchez Ciesbosa Vicente de Petitla Carmen Maldonado Dani Escarrasco Él es el padrino de sonido Dije tú La noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Toda la familia de Petitla El amigo Vicente Luis Santiago Familia de Petitla presentes hoy Pancho Martínez Subiendo a Balón Pan 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 Pancho Maldonado Maldonado Chambao 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 Juanito Live Esta noche grabando el evento Echale Juanito El Juanito es grabando En la pista es grabando Y el Chambu es retumbando Intento llamar Chamba Chamba Chambao Tal vez puedas enseñar ¿Quién retumba más perrón? El más Estoy pasando mal El más Sé que lo podré Ya 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 Chamba Chambao Conservo toda Esta ciudad vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver Si tú no estás Dije tú Ah pero que es ahora Próximo mes de agosto Nos miramos en Lakewood New Jersey Dije tú Con la gente de Acrisco Con la gente de Oaxaca La Bella Y solamente en ti puedo confiar Solo quiero hacértelo saber Toda la madera chameadora bailadora Toda la madera chameadora bailadora Esta fe Que bonitas luces Ingeniero Conan Juanito grabando No puedo ver Juanito le grabando Y el chambor Y el chambor Chambao Dije tú La luz me cegará No puedo ver Se va Se va Número Haciendo retumbar La estatua De la libertad Chamba 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 Chambao 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 Chambao